1K contra los troncos, un equipo de Iker Casillas que se mantiene en la parte alta, ya hemos en la tabla de clasificación, la plantilla 11, 12 y 13, que hoy tendrá a Borja Mir, un delantero que dejó muy buenas sensaciones en la última jornada. ...arena aquí en el Port de Barcelona y ya Granero se impone, no hay falta, dice Oscar, y dice que es... La agarrón, la agarrón. Para la decisión a última hora. Dime, Ángel, ¿eh? Como tú la veas. Sí, sí, lo toma. Los porteros se convierten en penalti shootout, eso es lo que ha sucedido. ...con el maquinista, Manu Martín ante Granero, 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 ¡fuera! Arriba quiso pegarle con rosca a la escuadra, azurda. No sé si ha telegrafiado un pelín demasiado lo que quería. Mar Granero ante Izan, se va para la pierna cambiada, Mar Granero, Izan tira de cuerpo, ojo que se hizo daño, uy, se cayó solo Izan, ¿eh? Vamos a ver, porque... Le da cayéndose, ¿eh? El reloj se para. Va el choque, y cuando va el choque, él solo se hace daño en el pie, no se alcanza a ver en esta. En esta sí, mira. Va el choque. Y luego el vuelo particular con Granero va Izan, Izan ante Granero. Así que Izan le pega, no tiene palante suficiente. Viene la pelota de Arnalot para que llegue Granero cara a cara con Manu, la puntea, la cachetea. La tiene Aitor, salva al otro. Entrando como segundo jugador de campo y la verdad es que... Manu viene la pegada, al palo y afuera. Salva 1K. La pegada. Con un drive perfecto, pues aquí ha sido casi lo mismo, ¿eh? Ha estado a punto de colarla en la misma escuadra. Lluís Alcina sobre vértice del área. Tremendo. Arnalot también quiere repetir, pero prefiere jugar con el ex de Gijant. Le pega Alcina. Tapa muy bien. Será córner. Y el jugador más por bando. Sí, está en las planas y está también... Ante Dalmau, Aitor rompe con el dribbling. Y a Arnalot. Los goles llegarán por un lado y para el otro. El error de Arnalot. La tiene Verdú. Verdú en el mano a mano. Rompió al central. Rebote y por fortuna se la queda a Arnalot. En una baldosa te puede hacer un lío tremendo. Te hace un traje, pero es servido en bandeja de plata para Verdú. Queda el rebote desde el suelo. Tapa por Arnalot. El recurso. Le queda Edgar. Verdú en el disparo. Arnalot rebote. ¡Arnalot! ¡No! Bombardeo en el horno rápido. Arnalot la cachetea. La primera desde el suelo, Verdú, con los pies. La segunda. Le queda corto el despeje. Luego Edgar Álvaro rebote y cachetea el centro. Y ahora Tenaza. Esperando a Lovato para entrar. Ojo con Granero. Arma la bazooka. ¡Manu Martín! Ante el bombazo de Granero. Lo era violentísimo de Granero. Luego la parada de Manu Martín. Arnalot. Dalmau jugando nuevamente para De la Víbora. Centro con Rascagol. ¡Qué buena! ¡Fuera de fuego de Lobo! La ha marcado por lo menos… Pero sí. Marca todo. Ahí está. Show. Este tío… Show. ¿Ves? A Granero en su primer. ¡Disparo! ¡Fuera! Desviado ahí. Le pegó… Metritos con respecto a la línea de puerta. Granero a media. El Turi con bote pronto. Disparo de Mar Granero. Granero. Tapó Verdú. Granero volviendo hacia atrás. Ahí… Vendrá Verdú con su tiro potente y esquinado seguramente. ¡Al palo! Creo que la toca con el peinado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que la toca, ¿eh? Correcto. Verdú, disparo. ¡Al palo! ¡Que no es una repe! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Dómetro! ¡Gol! ¡Que era pan comido para pararla! Y se le coló entre las piernas. Casillas, Perchita. ¡Y ojo, Granero! Para llegar ahí. Y la verdad es que… Aunque ese dado… Hemos tenido un pequeño fallo ahí. Que, bueno, no pasa nada porque fue… Puede haber sido mucho peor. Pero, en general, creo que el equipo está haciendo lo increíble. Que tiene que seguir así. Liste de la víbora. Acá el jugador de los troncos. Penal. Y será… El equipo, ¿no? Bueno, puede marcar su sexto gol en este split de la Kings League for Jobs Edgar Álvaro. Vemos ahí la acción del penalti. Y que quiere hacer alusión a lo de su cantidad de goles en los 7 para 7. Sí, sí, sí. Aquí estamos. De nuevo en un 7 para 7. Y puede marcar Edgar de penalti. ¡Va Edgar! ¡Álvaro! ¡Gol! 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 Y penalti chutado al estilo Lewandowski con saltito, eh. Justo antes de ese último golpeo. Y lo cierto es que lo ha tirado bien, eh. Ahí Arnaldo acaba haciendo la estatua. Yo creo que le despista ese… El 22. Guerrero ante Verdú. También ante otro vestido de verde y blanco. Llega Torrendiós en la parte frontal. La bola para Paco Tomás. ¡Qué buena! Torrendiós en modo delantero. ¡Uh! Torrendiós en modo… Torrendiós en modo… Y es Torrejón el que termina la acción intentando picarla ante Manu Martín. Fíjate ahí cómo se la devuelve Paco Tomás. Muy buena acción por parte del 9. Con elegancia, con una buena prestación de salida de balón. Alcina. Paco Tomás amenaza con el disparo. La cachereza. Paco Tomás buscando… En el tiro, aquí lo vamos a ver. Como modifica un poquito la dirección. Bueno, comellado difícil. Vagón silencioso. Verdú en el círculo central. Y ahí… A ver… Ah, sí. Se le subió mucho el hombro, eh. En el forcejeo se le sube. Todavía sin gol en el marcador. Joan Verdú… ¡Disparo por arriba! ¡Parecía que no, pero sí! El peligro se le ha ido por poquito, por encima del larguero. Ahora esa pelota que salía afuera… Digamos, oxigenada cabeza… ¡Qué buena! Y el remate de Carlas Planas a Arnalot. Desmarque también de Planas… Y Arnalot que… Hace un… Díaz. Mirage. Granero… Fuera. Especialidad. Quilfidal. Intenta Lovato. La pelota queda dividida. La tiene Sorroche. Sorroche en conducción. El disparo… ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Sorroche. Bate a Arnalot. 0-3. Bueno, es un gol espectacular de Marc Sorroche. Conduciendo por ese pasillo central. Tenía libertad, tenía tiempo. Y le ha pegado espectacular. Eh… ¿Cómo lo usamos? Mister. Mister. Penalti. Penalti. Granero. Ante Manu Martínez. Granero… ¡Gol! En el marcador… Tienes los Sizaña, ¿eh? El centro… Alzina… Despeja la bola… El disparo de zurda… Veíamos la definición potencia pura de Edgar Álvaro. De… Es que… Es que pusieron en el chat que le chute Edgar Álvaro. Y… Dime, Ángel. Vale, Óscar, vamos a ir a revisar una posible mano. Uy, de la víbora. Gracias, Sergio. Sí, le dan el brazo. De acuerdo. Pues vamos a sancionar con… A ver, aquí está. A ver, aquí está. Por cierto que puede ser el… ¡Herdugo! ¡Lima doble! ¡Herdugo! ¡Herdugo! Pues hay que ver, ¿eh? Como se le ha torcido el partido a 1K. Con ese penalti en el inicio de la segunda parte. Yo creo que a partir de ahí ha ido cambiando mucho… La historia. A ganar. Para doblar. Para atacar. Para incorporarse con Sergio Verdú. De la víbora. Rebote. Verdú. Verdú en el área. Puede caer otro más. ¡Le pega Cantus arriba! Valiendo doble. Saque de puerta. El golazo estaba a punto de marcar, ¿eh? Encima hubiese sido justicia poética, ¿no? Lo que vale. Granero, la bola para Mirás. Pelea con Ian. En la disputa de balón. ¿Es para el Maldivo? Sí. Uy, uy, uy. Lo que acaba de hacer Ian. Esto es un tema de cabeza de Ian. Están ganando 5-1. ¿Por qué le patea el balón al lado al árbitro? Es un error. Es un error de Ian. Pero ganando 5-1. Granero. No. Debajo de puerta. Viven en un con Paco Tomás. Bien controlado. Con dos goles dobles de diferencia. Realmente increíble que Paco Tomás no haya conseguido empujarlo al fondo de la red. Y ahí vemos, ¿eh? La bonita jugada de Granero. Bastándose de Izan. Verdú. Sorroche. Control con el pecho. Se va por banda. Llega Izan. Se barre con todo. Izan. Arnalov. Arnalov. Ahí entre los candidatos. Parece que está trabajando en producción. Disparo. La cachetea volando. La parada es tan increíble que apagó la led de fondo. Bueno, nadada la led con el parador. Granero. Chao. Granero. Dalmau. Tiro lejano. Manu que la puñetea. Vitor que aguanta. La tiene muy bien. Verdú. La bola para planas, planas. Arnalov. Reintasheguz. La bola abierta para Miras. Manos atrás para evitar penal. Granero. Hoy el tema de la puntería. Granero no le acompaña. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! El partido de esa victoria, recuerden. 5-1 para los Troncos. Sorroche que no pasaba por aquí desde el primer split por allá por 2023. Y Troncos que vuelve a la senda de la victoria. Sí, sí. Ya sabíamos hoy que no jugábamos mucho. O sea, veníamos de alguna derrota. Habíamos empezado muy bien. Siempre nos suelen pasar algunos baches, pero bueno, ya se ve que este equipo cuando va con todo y se deja todo en el campo es muy complicado que nos rasguen puntos. ¿Depende de cómo acabe la jornada os podéis clasificar matemáticamente para la playoff week? Sí, sí, lo sabíamos que teníamos un 98%, un 99%. Queríamos dejarlo ya finiquitado y bueno, el trabajo lo hemos hecho ya nosotros. Ahora, esperar los resultados, pero este es el camino. Pues mucha suerte y enhorabuena. Gracias.